Cuentos para dormir. Había una vez un burro llamado Lucas. Lucas no era un burro común y corriente. Tenía un sueño muy grande en su corazón. Quería convertirse en doctor. Sueños como ese son raros entre los animales. Y cuando Lucas compartió su deseo con los demás, todos los animales se rieron de él. ¡Ja, ja, ja! Se burlaron. ¿Un burro como médico? Eso es ridículo. Incluso un ratón sería más inteligente que tú, dijo una ardilla con malicia. El águila, un ser arrogante y presumido, se rió a carcajadas. Un burro como doctor, eso es lo más absurdo que he escuchado en mi vida. Para ser doctor, se necesita inteligencia y claramente eres solo un burro. A pesar de todas las burlas y los comentarios despectivos, Lucas no se dejó desanimar. En lugar de eso, se propuso estudiar arduamente para demostrarles a todos que podía convertirse en un gran médico. Pasó horas leyendo libros, asistiendo a clases y buscando conocimientos médicos en todas partes. Cada día iba al arroyo y buscaba piedras para practicar vendajes. El burro estaba decidido a hacer todo lo posible para cumplir su sueño. A medida que pasaba el tiempo, Lucas se volvía cada vez más sabio. Aprendió sobre anatomía, fisiología y medicina en general. Con dedicación y esfuerzo, adquirió conocimientos valiosos que ningún otro burro poseía. Sin embargo, mientras más aprendía, más crecían las risas y las burlas de los demás animales. Un día, el águila, que era muy adinerada y vivía en una lujosa mansión, recibió noticias devastadoras. Su hijo, el pequeño águila, se encontraba gravemente enfermo y ningún médico había sido capaz de ayudarlo. Desesperada, decidió buscar al mejor médico del mundo sin importar el costo. El águila contrató a los médicos más prestigiosos y les ofreció grandes sumas de dinero para que trataran a su hijo. Sin embargo, ninguno de ellos pudo hacer nada por él. El águila, consumida por la tristeza y el temor de perder a su amado hijo, se sumió en la desesperación. En medio de su desesperación, recordó las burlas hacia Lucas, el burro que soñaba con ser médico. Aunque su orgullo no le permitía aceptar que el burro pudiera salvar a su hijo, la necesidad de ayuda era más fuerte. Tragando su orgullo, el águila decidió buscar al burro y pedirle ayuda. El doctor Lucas, con su corazón lleno de bondad y compasión, no dudó en acudir al llamado del águila. Sabía que su deber como médico era ayudar a cualquier ser vivo que lo necesitara, sin importar quién fuera. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sentía la tristeza de no poder brindar lo suficiente a su propia familia. Al llegar a la lujosa mansión del águila, Lucas se encontró con un panorama desgarrador. El pequeño águila yacía en una cama, pálido y débil, luchando por su vida. El burro, con manos expertas y un corazón amoroso, comenzó a examinar al pequeño águila con cuidado y atención. Durante horas, el doctor Lucas aplicó todos sus conocimientos y habilidades médicas para ayudar al pequeño águila. Utilizó medicinas naturales, realizó tratamientos innovadores y no descansó hasta que vio mejoría en el pequeño paciente. El águila, observando el milagro ante sus ojos, sintió una mezcla de gratitud y remordimiento. Se dio cuenta de que había juzgado y menospreciado injustamente al burro. Lucas, sin pedir nada a cambio, había salvado la vida de su preciado hijo. Lleno de compasión y deseo de redimirse, el águila decidió visitar la modesta casa del doctor Lucas. Al llegar, se encontró con una escena desgarradora. La esposa del burro, con lágrimas en los ojos, intentaba alimentar a sus hijos con las escasas provisiones que tenían. El dinero era escaso, ya que Lucas dedicaba su tiempo a atender a los enfermos y no cobraba por sus servicios. El águila, conmovido por la situación, comprendió la verdadera esencia de Lucas. No se trataba solo de ser un médico con conocimientos y habilidades excepcionales, sino de ser un doctor generoso y compasivo. Decidió hacer todo lo posible para ayudar a la familia del burro. Con su vasta fortuna y recursos, el águila aseguró que la familia de Lucas tuviera todo lo que necesitaban. Les proporcionó una casa confortable, alimentos nutritivos y educación para sus hijos. El águila quería retribuir la bondad y el sacrificio que el burro había demostrado. Lucas, con humildad y gratitud en su corazón, aceptó la ayuda del águila. Aunque ahora tenía los medios para brindar una vida mejor a su familia, no dejó de atender a los más necesitados. Continuó visitando a los enfermos, ofreciendo su cuidado y medicinas a aquellos que no podían pagar. El cuento del burro que quería ser doctor y superó todas las adversidades para cumplir su sueño, termina con un mensaje poderoso. Nos enseña que el valor de una persona no se basa en su apariencia o en el juicio de los demás, sino en su bondad y dedicación a ayudar a los demás. Cuentos con amor, por Raymond Quiñones.